¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Daniel, el otro día te vi una manifestación con la policía. Y... No sé si tú te das cuenta, pero es que si te pasa algo estamos jodidos. ¿Dónde chingaos están mis indígenas? Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. ¡El agua no está carajo! Es estabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. Has de entender, por favor, digo, que quede en algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives. ¡Gracias! 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 Escúchame, ¿este enfrentamiento va a pasar? Va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre. Tenemos que contar lo que pasó. Sebastián, hay cosas más importantes que tu película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!